Cal, estaba leyendo ese documento. No puedes hacerlo. No quiero a la prensa decir que mi esposa apoya un homicida. Defiendo homicidas todo el tiempo. Soy abogada defensora. No contra mi hermano. Elige uno. Dime cuál de estos vas a pagar y luego dime qué no me dejarás hacer. Si no hubieras ido a trabajar drogado y oliendo alcohol, no estaríamos en esta situación. Disculpa, tomaré... Solo un momento. El tipo de sangre y ADN pues coinciden con el de su novia. Ya, estos fragmentos de cráneo se encontraron en una de sus pinturas. Va a matarme, por favor. Tengo que alejarme de él. Estoy considerando representar a Zahir Maloy. No, claro que no. ¿Disculpe? Nosotros vamos a hundirlo. Bueno, no he tomado la decisión. No, ya la tomaste. No lo representarás. No estaba segura de representar a ese hombre. Tengo la respuesta. Maravilloso. ¿Te sirvo más cordero? Ya sabía que me encargaría del caso. Creo que lo tomó a propósito. Pero si tengo un indicio de algo inapropiado, los denunciaré a ambos al colegio de abogados.